Ya está, ¿no? Que ya está Sí, ahora también No, otra Es un poquito de jengibre No me vendría mal Por última vez Por última vez Nos quedamos Iván y yo, ¿vale? La deuda Si me queréis, Dios Pues sí, eh Si quiere Diego, bonito Es que no es con Diego Hola Diego, lárgate ¿Dónde está Diego? Ahí, hoyas, ahí Vuelve, Diego ¿Quién ha sido? No ¿Que están de Diego? No No Yo no Pues nada Eh, la veo, la veo Igual no llego Igual la lío, ¿eh? ¿Vale? Está igual Fino, pero bien ¿Viste cómo me sigue? Hace tiempo que quiero Respirar cuando está sin medidas Ahí fallaste Ahí fallaste Es un cuadro que quiere No, ya Ya no hay tiempo Me sigue todo, ¿eh? Hace tiempo que quiero contarte Cómo es esto de estar sin medidas Sin tener que cortar cada parte De respirar cuando estás a escondidas El caso es que ya sé cómo olvidarte Sin embargo, no encuentro el instante Cada año supere la imagen Es un cuadro que quiero colgarme Y voy a hacerte una canción La última vez Que no tengo entre tú y yo Se sale Y que al despertar Cuanto no estés Quede libre el corazón Quede libre el corazón Ya no hay tiempo ni ganas de amarte De esto ya solo quedan cenizas De sistemas de amor que tachaste Por salir sin decir la salida Y que haces que ya sé cómo olvidarte Y ya voy encontrando el instante Y mentiras me llevo detrás Y es un traje que quiero quitarme Y voy a hacerte una canción La última vez Que la deuda entre tú y yo Se sale Y que al despertar Cuando no estés Quede libre el corazón Que bonito ¡Bravo!